Música Allá abajo vemos la ciudad de Pozuzo Nos encontramos yendo hacia todo el Pozuzo Y estamos pasando por la banda exactamente de Pozuzo por motivos del COVID-19 La municipalidad de Pozuzo ha desviado el tránsito por esta parte Es un camino bastante empinado y estrecho Por ahí vamos a ver como nos va ¡Julia! Seguimos subiendo ¡Julia! 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 ¡Vamos! 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 Bueno El día de hoy vamos a iniciar este video De esa manera Tratando de prender La candela Para poder preparar nuestra cena Nos encontramos en medio del camino Que va de Oxapampa Hacia el code posuso Y definitivamente La pandemia nos está afectando a todos Pero creo que hay que acomodarse Tenemos acá Un poco de provisiones Hemos asaltado la cocina De la casa Para traernos algunos insumos Y algunas herramientas para poder Así preparar nuestra cena el día de hoy Se viene Una nueva etapa de vida Un nuevo estilo de vida Un nuevo estilo de vida Que creo va a ser un poco más divertido Porque vamos a aprender a hacer muchísimas más cosas Ya no solamente nos vamos a dedicar al transporte Ahora aprenderemos a cocinar A la fuerza Ahí vemos a mi primo El gato Intentando Contando Este es el primer viaje Después de haber estado 70 días en cuarentena Hoy por fin hemos Podido Obtener los permisos necesarios Para poder Empezar con las labores De transporte Solo esperar que el agua empiece a hervir Para pasar el rico cafecito Allá en la chosa No se bien se ha ido a cocinar ¿Dónde? De acá y allá ¿Allá? Ahí No, muy adentro Acá está bien Acá tenemos todo el espacio adecuado No hay zancudo No hay mosca No hace frío No hay gente que se asuste Tenemos luz ¿Cómo va señor cocinero? Yo estoy muy bien ¿Estamos bien? ¿Verdad? ¡Qué rico! Nos vemos próximos A que hierva el agüita A pasar el rico cafe Hasta mañana A la hora 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 ¡Gracias! 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 Después de 70 días estamos intentando hacer el primer viaje tan pequeño derrumbe y gracias a Dios hay una máquina así que pronto nos darán paz y continuaremos con el viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!